¡Arreona! ¡Aaah! ¡Viva! ¡Ya va, cálmate, cálmate! ¡Corre, corre a la orilla! ¡Corre a la orilla! ¡Corre a la orilla! ¡Corre a la orilla! ¡Mápido! ¡Corre a la orilla! ¡Mosca, mosca! ¡No! ¡Para! ¡Ven acá, ven acá! ¡Vamos a ver, es verdad! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Jocarina! ¡Muévete, Jocarina! ¡Ay! ¡No, Jocarina! ¡Ay, no! ¡Jirma, Karijima! ¡Guau! 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 ¡Eeeeh! ¡Guau! 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 ¡Ay, no te creo! ¡No puede ser! 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 ¡No, llámate aquí diez días pescando! ¡Ay, no! ¡Bierda, rico! ¡Te pescaste! ¡Sí! ¡No lo puedo, sí! ¡No lo perdí! ¡No lo perdí!